Música A 45 minutos de Barranquilla, este municipio que le da la cara al Mar Caribe y enaltece a la cultura de los Mocaná, se perfila como uno de los sitios turísticos más importantes del Departamento del Atlántico. Y hoy es nuestro destino. Música El cielo, 200 metros sobre el nivel del mar. Vista panorámica de las playas del municipio de Tubará. Sendero empinado y pedregoso. Música Sí, claro, Tubará es un punto de encuentro puesto que vamos a llegar a un lugar que se llama Piedra Pintura, el cual era utilizado por nuestros antepasados Mocaná como un lugar de encuentro religioso. Tubará significa en lengua Mocaná, mirando hacia el mar. Podemos mirar acá al fondo varios lugares, entre ellos miramos el complejo de la Marina de Puerto Velero, que es uno de los complejos turísticos más grandes y más hermosos que tiene el municipio de Tubará. Hacia el fondo podemos mirar el muelle de Puerto Colombia, las ruinas, lo que queda todavía de ese hermoso puerto, pues que fue, digamos, el principal puerto que tuvo el país en el año de 1816. Música Y son 25 minutos subiendo en medio de este bosque seco tropical, que es característico del departamento del Atlántico. Música Pero en épocas de invierno nos toca venir con la comunidad, algunos miembros acá de la vereda del cielo, con machetes, con palas, a hacerle el mantenimiento a la vía. Música Hasta este punto siguen llegando deportistas, amantes de la naturaleza y personas que quieren conocer sobre la tribu Mocaná y sobre los petroglifos que están sobre esta piedra. Música Son unos petroglifos que son figuras talladas sobre piedra. En ello no encontramos algo diferente sino a lo que nuestros antepasados Mocaná vivían cotidianamente. Tenemos unas representaciones de figuras zoomorfas y antropomorfas. Zomorfas significa que son figuras de animales y antropomorfas que son de personas. La Policía Nacional de Turismo también hace presencia en este lugar. Patrullero Espino, ¿qué recomendaciones tiene para las personas que visitan piedra pintada? Sí, hacerle la invitación a los señores turistas que nos visiten en el petroglifico para aquí cuidar la preservación de la piedra pintada. También a invitarlos a que cuiden esta reserva no botando basura, no rayando la escultura que tenemos aquí y el cuidado sobre todo de esos y que se sientan seguros visitando a piedra pintada. Música Piedra Pintada está en El Morro, un centro poblado que tiene 700 habitantes, que está ubicado en el municipio de Tubará, que tiene aproximadamente 13.000 habitantes. Este lugar está en proceso a ser declarado una reserva natural. Es un tesoro a los atracticenses y es un destino caribe. Música Música